¿Cómo se difundió el enfoque de seguridad humana en el Ecuador para que fuera adoptado en su constitución del 2008? Esto me llevó a realizar un estudio en los años 2017-2018, bajo un estudio de corte cualitativo en donde se entrevistaron a casi 20 actores de distintos sectores, campo militar, académicos, sociedad civil, comunidades epistémicas de derechos humanos, para ver qué mecanismos habían operado. El estudio concluyó que habían operado dos tipos de mecanismos de difusión. Elementos materiales, tales como la coerción suave por parte de los organismos internacionales y el financiamiento por parte de las agencias de Naciones Unidas para elaborar proyectos de seguridad humana. Y por otro lado, mecanismos ideacionales donde se basaban en el prestigio, en las normas, en los valores sociales. Es así que el Ecuador adoptó este enfoque de seguridad humana. Te invito a revisar los resultados de este estudio en la revista Iberoamericana, revista nórdica de estudios de América Latina y el Caribe y en las redes del IAEM.